Con las chicas, Lili ya irá a leer y vamos a empezar con su trabajo de Singapur, que es una exposición que tiene que hacer en clase Hemos tenido que ir a la farmacia por desenfrior, porque es catarro catarro, o sea ¡Más fuerte! Por cierto, hemos visto un vídeo súper emotivo del cole de Lilia, son maravillosos, son una gente con una calidad de humanidad impresionante Tienen aquí un besito muy grande a todo el cole de Lilia Buenos días, banditas, ¿quién sube? Nada, son las nueve y media, llevo ya un rato levantada y paso una noche de perro, estoy con un dolor de garganta tremendo Me he tomado mi café y ahora voy a por un desenfrior Y aquí estoy editando, voy a ver si lo reduzco un poco más, porque era un vídeo de 50 y tantos minutos de la rutina de noche Y ahora mismo tengo 30 minutos con 51 segundos, sin hacerle resumen Así que voy a darle otra pasada más al vídeo, me voy a maquillar, porque ahora vais a ver lo que hace el maquillaje Y nada, empiezas con las chicas, Miguel se ha bajado ya con ellas para empezar los deberes Y a nuestra rutina, que hoy no sé muy bien lo que haremos, pero os lo vamos a enseñar Así que no os vayáis Bueno, ya tengo otra cara, de verdad Es que lo que no haga el maquillaje Nada, os deciros que me tengo al desenfrío, que me encuentro muchísimo mejor Que al final con el resumen y todo el vídeo se queda en 28 minutos con 26 O sea que hoy vamos a estar casi media hora en el chat Os me atrevería media hora más o menos, lo que pasa que ya sabéis que al principio del chat A eso de las 8 menos 2 minutos salgo del chat para aplaudir Aunque estamos aplaudiendo solos porque no aplauden nadie en el vecindario Pero bueno, no pasa absolutamente nada, es que estamos solos O sea, como no salgan a aplaudir los perros o algo así Y nada, nosotros entramos en las 8 y 2, 8 y 3 minutos y empezamos aplaudiendo Ya sabéis, aplaudimos por toda esa gente que sale de casa a trabajar Para que nuestra cuarentena sea lo más llevadera posible Con esto me refiero a médicos, enfermeros, celadores, limpiadores, transportistas Los chofer, camioneros, gente del campo, policía Es que hay, desde los dependientes de supermercados, los reponedores de los supermercados O sea, hay un largo efetera que no somos conscientes De que esta cuarentena es como si estuviéramos de vacaciones Y bueno, no tenemos dinero para salir de casa Pero podemos ir a comprar el pan, podemos ir a comprar tabaco Aunque nosotros no fumamos Se puede ir a, por ejemplo, al Carrafú Puedes comprar lo que tú quieras Porque tienen de todo, desde peles, comida Tienen la zona de que puedes comprar un DVD a las niñas O sea, que ahora mismo esto sería como, digamos Unas vacaciones sin poder salir de casa Y eso es de agradecer Por eso nosotros cuando empezamos en el chat empezamos aplaudiendo También hace unos días que llevábamos entrando al chat Y llenándolo de corazones rojos Y de besitos para todos esos abuelos y abuelas Que están en residencias, que están en hospitales Que están en casa, que están muy preocupados Sabéis que es el mayor riesgo Lo tienen ellos Y ya sabéis, hay ya gente de 75 y 80 años Que han superado este virus Igual que lo han superado ellos Lo podemos superar muchísimo más Hacer también un llamamiento Porque es cierto que, pues, lo que pasa Por no tener una sanidad fuerte O porque no se nos avisaron un poquito antes De que se concienciase la gente A que esto era... Pues que se podía salir de mano Porque realmente es lo que hemos dicho muchísimas veces Si no el problema es el virus en tal Porque es como una gripe El problema de este virus es que no hay vacunas Como una gripe Y que, pues eso Que la gente, pues, le ha quitado la importancia Cuando teníamos que haber sido conscientes De que esto de quedándose en casa Y teniendo el menos contacto posible Se hubiera solucionado Ya os digo, aquí en Andalucía Ahora mismo estamos siendo de las comunidades autónomas Que digamos que estamos entrando ya como en un parón Hasta la fecha de ayer Hoy no he visto las noticias Y eso, pues, también te da tranquilidad Porque ves que la gente en sus casas Lo está haciendo bien El quedarse en sus casas Se están lavando las manos Están saliendo solo cuando es imprescindible salir Cuando vuelven, pues, como a mí Que convienen con su mascarilla Sus guantes Se los quitan todo Se van directamente a la ducha O sea Se está viendo que el sistema de quedarse en casa Se ayuda, ¿no? Entonces también Después del aplauso A toda la gente que sale A hacer lo posible Porque seamos mejor En nuestra cuarentena A los abuelos También luego ya cuando terminamos De llenar el chat de corazones Y de besos También es aplauso Por todas esas personas Que se han concienciado A quien quedarse El que quedarse en casa Es salvar vidas ¿Vale? Así que por último Pues el aplauso Para todos aquellos Que estáis en casa Que os gustaría salir A hacer footing A hacer deporte Y demás Y no podéis Y ya os digo Esto entre todos Lo vamos a solucionar Y más pronto que tarde Si seguimos El hecho de quedarnos en casa Ayer veíamos Una noticia esperanzadora Aquí en Granada Y es que El tema está en que Pues os parece como que En Andalucía Estamos un poquito Estables ¿Vale? Un poquito estable Quiere decir que no se está Disparando la culpa Hacia arriba Es cierto que Cuanto más pruebas De coronavirus Se hagan Más gente va a salir ¿Vale? Pero bueno Estamos hablando Que la mayoría de la gente De esto se está salvando O sea ayer En las noticias Por la noche decían Que ahora mismo En España El 95% De la población Que ya lo tiene O lo ha padecido Se ha curado O sea solo hay un 5% Y ese porcentaje Pues hay gente con complicaciones Así que por favor Seguid haciéndolo Como lo estáis haciendo Sin salir de casa No exponiendo No exponiendo a nadie Disfrutando de cada minuto De estar en casa Que ya sabéis Que siempre nos quejábamos De que no teníamos tiempo De que vivíamos con mucho estrés Ahora esta situación El estrés Que nosotros nos queramos Autogestionar Digamos ¿Vale? Nada Me voy para abajo Voy a ponerme a echar una mano Conmigo Con los deberes Con las chicas Lili ya irá a leer Y vamos a empezar Con su trabajo de Singapur Que es una exposición Que tiene que hacer en clase Y la vamos a preparar Super bien Así que De trabajo En trabajo Que vamos por la casa Bueno bandita Hola de comer ¿Hoy qué comemos? ¿Y qué más? Salmorejos ¿Y qué más? Y ensalada ¿Y qué más? Y nada más Y tortillas Sí, y tortillas Que quedó de ayer Alilla ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Pues no te mato Terminando Tu media hora de mato Más Más Te voy aquí Sí Ah, voy a sentar conmigo Lili ¿Este hace este el tuyo? No, no, no Esta tiquita Esta tiquita Ahí va Bueno, mirad que pinta No mamá Que papá va con nosotras Ay No, papá va con mamá Claro, estamos más cómodos Y Bueno A ver chicas Todavía no sonará el alma, ¿no? Ya quedará menos mi vida Nada Pues que Alilla está terminando de De hacer los deberes Nosotros vamos a comer Y voy a descansar Porque me encuentro fatal He tenido Hemos tenido que ir a la farmacia Por desenfrior Porque es catarro, catarro O sea Es Un dolor de garganta tremendo Una congestión Y un malestar de cuerpo Vamos De Constipado Constipado Y nada Comemos Y ahora ve lo que probamos Hello daddy Bueno Y me puede comer Segundo desenfrío del día Pero la verdad Me está sentando Súper, súper bien A ver si luego Tengo fuerza Y hacemos slime Que las chicas También se nos acergan Bueno pandita Estoy albameada Ahora que estamos Haciendo el brillo Bueno Estamos Merendando frutas Manzana Y pera Y allí tenemos Alilla con su manzana Papá que se ha terminado Su pera Sí Y ahora Están con las tardes Múltiplicas Venga Vamos Mira El 9 9 por 9 ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Venga Más fuerte Hemos salido A aplaudir Que muchas veces Que si salimos No salimos Salimos ahí Hoy sí hemos escuchado Gente de la organización De más para arriba Pero antes no escuchábamos Aplaudir Mira Nada Que vuelve a poner el chat Que está ya a punto de empezar Es que estamos Con los mandatros ya ¿Qué susto? ¡Qué susto! No salimos No salimos No salimos No salimos No salimos No salimos Buenas banditas Mira Acabamos de estar en el chat con vosotros Mañana os tenemos preparado Una sorpresa en el vídeo Así que no, si todo sale bien Y yo me pongo bien de mi resfriado Que aquí tengo mi tercer sobre ya Preparado para tomármelo Y es que me lo había abierto Miguel para que me lo tomara ahora Digo después de cenar Como veis, sopa de ajo Para ponerme bien, ¿verdad? Y nenilla, ¿tú quieres decirle algo a las banditas? Que hoy no ha hablado apenas Es que ya sabéis, ya os lo hemos dicho en otros vídeos Le ponéis que estoy perry y la niña se apaga Bueno Nada, que el vídeo de hoy ha sido cortito Pero es que me levanté súper mal He pasado muy mal la noche Y la verdad no tenía ni ganas Ni cuerpo, me duele un montón la espalda Y bueno, ya estoy muchísimo mejor La verdad Así que mañana el vídeo será mucho más animado Haremos más locuras ¡Locuras! No os digo nada Porque si no Mira, dije de hacer el like Y me ha sido imposible, ¿verdad? Las chicas han duchado ellas Que le ha ayudado a Miguel Y yo mientras he estado Haciendo un poquito de recogimiento arriba Y ahora pues nada Sentada en el chat Con vosotros Me encanta De verdad Que soy maravillosa Y nos despedimos Y nos despedimos Amiguel Se pone allí con Lilia Está perfecto Venga A ver, tres Una Dos Y tres Bye bye panditas Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis Dar un like Suscribirse Compartir Y no olvidéis De darle a la campanita Nos vemos mañana Mira el huevo que raro Mira el huevo que raro Venga Y ahora que nos vemos mañana Siempre positivo Nunca la castigo Un día más Es un día menos ¿Habéis visto que bien lo tienen ellos? Ya me he bonizado Oh, mira esta canción Mira, ¿quién canta? Vamos a cantar un poquito Y nos vamos cantando, ¿vale? Venga Fuerte, fuerte Y vente Algún día creceré Por cierto, hemos visto Un vídeo súper emotivo Del cole de Lilia Que nos han mandado un vídeo De todos los profesores Por el equipo entero Del director Profesor Cocineros Que son maravillosos De verdad Son maravillosos Son una gente Con una calidad De humanidad Impresionante Desde aquí Un besito muy grande A todo el cole de Lilia Porque vamos Nos habéis emocionado Sí Porque El director Estaba así Sí Hacía un sketch Muy chulo Bueno, ¿nos vamos? Sí Venga Una, dos y tres Grande Rica, una fuerte y poderosa Leina que ya brota Su corona Mírame Todavía creceré Y ahora que soy grande Suprema, diva, regia y glamurosa Hoy que sabes que soy una diosa Y quisieras estar en mi cielo Yo ya te olvidé Y esta man No No ¡Gracias!